Buenas noches desde Cuevas de Almanzora en Indalo Televisión, su televisión con mucho gusto y Juan Leal el que les habla. Hoy estamos cocinando otra vez y tenemos otro restaurante, otro invitado y vamos a cocinar. Cocinar además de verdad, de categoría, porque tenemos dos personas jóvenes pero que saben lo que hacen. El cenachero, pero no el cenachero de Vera Playa, que es el suyo también, el cenachero de Garrucha, un establecimiento que ha abierto sus puertas hace muy muy poquito y que está, bueno, fenomenal para visitarlo, para tapear, para comer, bueno, y con gente súper agradable detrás de la barra y mejor detrás de la cocina, que aquí los tenemos. Borja, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y su hermano Alberto. Hola, buenas noches. Pues aquí están otra vez con nosotros. Estuvimos hace ya unas semanas, bueno, hablando del restaurante que tienen en Vera Playa, un restaurante que hacen unas comidas, bueno, ya lo vieron, cómo trabaja en la cocina y ahora estamos hablando del bar-restaurante que tienen. ¿Es bar-restaurante? El tema es freduría, tapería, también lo tenemos, tenemos tapas caseras, tapas elaboradas, pero el tema es freduría y tapería. Freduría y tapería, ¿vale? Bueno, ahora veremos imágenes de cómo han dejado ese local, ya le anticipo, maravilloso, que invita a entrar e invita a comerse esas tapas maravillosas que hoy vamos a empezar a hacer. Bueno, pues son una familia de Málaga, afincada ya hace muchos años aquí, en principio en Mojácar, luego en Garrucha y, como os digo, tienen un restaurante en Vera Playa también. Pero hoy vamos a hablar del cenachero Garrucha, ¿vale? Y vamos a comenzar con nuestro amigo Borja, que nos va a elaborar una serie de tapas, una serie de cosas que, bueno, ¿qué nos vas a hacer? Hoy hemos escogido cuatro tapas de la carta que tenemos y, bueno, hemos escogido cuatro tapas que son muy solicitadas por nuestros clientes y vamos a hacer la tosta de solomillo con queso de cabra y cebolla caramelizada, el tataki de atún rojo con vinagreta de almendra, vamos a hacer un costillar confitado a la miel y también vamos a hacer las ropas mati con verduritas crujientes y langostinos. Perfecto. Bueno, pues tú cocinas Tundra, esta cocina empieza a funcionar y nosotros nos quedamos con Alberto, que vamos a hablar de ese proyecto que han puesto en marcha hace muy poquito. Alberto, ¿cuánto hace que hemos abierto? Bueno, hace una semana que hemos abierto en Garrucha y la verdad que hemos tenido bastante acogida, la gente con la nueva reforma le ha gustado bastante y, bueno, también hemos enfocado también la carta más tapa, más raciones, una carta extensa, pero también muy económica. Oye, ¿y los vinos? Los vinos también, toda la bodega la cambiamos todos los años y, bueno, estamos muy contentos, a la gente le ha gustado mucho los vinos nuevos, de copeo, un vino tinto en Rivera al Duero, muy aceptable y muy bueno. Bueno, vamos a ver si nuestro amigo Antonio nos pone algunas imágenes de cómo ha quedado el establecimiento del cenachero Garrucha. Bueno, aquí estamos viendo todo diseño, invita a entrar, estamos viendo. Sí, bueno, antes lo teníamos de color marrón, ahora le hemos puesto un colorcito madera claro, hemos cambiado también la columna de madera de turquesa, ya que estamos cerca del mar le hemos creado ese toque marinero y un poquito más con luz, que tenga un poquito más de luz. Bueno, la verdad que ha quedado precioso, invita, como digo, a entrar. Sí, luego tenemos también unas pizarras donde todas las tapas nuevas de todos los días diarios que siempre hacemos, hacemos migas, cuando hacemos callos, pues siempre vamos poniendo las pizarras. Uy, a mí los callos me encantan. ¿Cómo lo hace? ¿Con garbanzos o sin garbanzos? Sí, con garbanzos. Con garbanzos, uy, que me encantan. Están buenísimos, buenísimos. Bueno, Borja, ¿en la cocina te ayuda alguien? Bueno, la última vez traje este un chico apañado, ¿no? Un ayudante de mi cocina, Manolo. Manolo. Y también tenemos otra muchacha, también con nosotros ya más de un año y la verdad que nos sentimos muy contentos con ella y ellos hacemos que se sientan al gusto, como en casa y son muy… llevan con un solo tiempo, saben el sistema de trabajo, lo conocen todos, la verdad. Bueno, y de aquí les mandamos un saludo a toda la gente que trabaja en el cenachero, a sus padres también, que son encantadores y seguimos haciendo cosas, haciendo la primera etapa que vamos a hacer. ¿No? Vamos a hacer la tosta de solomillo. ¿Tosta de solomillo? Tosta de solomillo. Tenemos que marcar un poquito el solomillo de cerdo, el pan que lo tenemos tostando, la cebolla gramellizada, ¿vale? La tenemos allí preparada y luego con el queso de cabra, con el soplete, lo quemaremos un poquito. Lo quemaremos. Y el contraste del queso de cabra con lo dulce, la verdad que queda muy bien. Esa será la primera etapa, ¿no? Esa será la primera etapa. Luego tenemos la verdurita partida, pimiento rojo, pimiento verde y la cebolla, ¿vale? Era un langostino, que lo tenemos pelado con su cabeza, lo salteamos con la verdura, el arroz le da un poquito de soja. Y luego lo emplatamos también y el costillar confitado, que también lo tenemos confitado, lo confitamos durante 4 o 6 horas a temperatura entre 70 y 90 grados en aceite. Y luego simplemente marcar una sartén y ya caramelizarlo un poquito con la miel. Muy bien, perfecto. Bueno, tú sabes, Borja, que tenemos un amigo nuestro que se llama David, que tiene una empresa de verduras, de frutas, lo mejor que hay en la comarca lo tiene nuestro amigo David de Frutícola Almagrera. Tiene tiendas en todos los sitios y vamos a ver ahora un anuncio donde se ve cómo trabaja esta gente. Trabaja muy bien, de verdad, nuestro amigo David. Vamos a verlo. Frutícola Almagrera es una empresa joven formada por un grupo de personas con muchos años de experiencia en el sector de la alimentación, concretamente de las frutas y verduras. Nuestra actividad consiste en el comercio al por mayor y menor de frutas y verduras, tanto nacionales como de importación, así como frutas de las llamadas exóticas, flores comestibles y hierbas aromáticas. Tenemos varias líneas de negocio. Por un lado, la venta y distribución de nuestros productos a profesionales del sector, tales como frutería, supermercado, restaurantes, hoteles, etc., ofreciéndole un servicio de reparto de mercancías diario que abarca toda la provincia de Almería, servido desde nuestra central de Cuevas de la Almanzora. Disponemos de dos puntos de venta específicos para profesionales de la alimentación, uno en CAS Sur, Polígono Industrial Cantoria, y otro en CAS Dimes Sur, Huércal de Almería, donde encontrará todos nuestros productos. También nos dedicamos al arrendamiento y explotación de frutería, mayormente ubicada dentro de superficies comerciales con el fin de ofrecer nuestros productos en las mejores condiciones y sin intermediario, de manera que sea el consumidor final el que disfrute de dichos establecimientos de un producto de calidad y sin intermediarios que encarezcan el precio. Actualmente nos puede encontrar los supermercados Don Márquez, de Cuevas de la Almanzora, Alboz, Calle Altamira y Calle Juan Nirola de Almería Capital, Adra, Águilas, Huéscar, así como Incobirán de Arboleas. Bueno, frutícola almagrera. David, ya le digo, tiene en sus almacenes la fruta, la verdura, bueno, pesquísima, y es nuestro proveedor habitual de esta cocina. Con mucho gusto y Juan Leal que les habla. Bueno, seguimos con nuestro amigo Borja que está sellando el solomillo. Estamos sellando el solomillo de cerdo, ya tenemos el pan tostado, nos falta, ahora lo pondremos en el pan, añadimos las cebollas caramelizadas y el queso de cabra. Ya que tengamos el queso de cabra, con el soplete, lo quemamos, ya tenemos preparada la primera tapa. Bueno Alberto, esto, ¿cómo no lo tomamos? ¿Tú qué nos aconsejarías para tomárnoslo allí en el nachelón? Bueno, yo lo recomiendo con un vinito joven, ya que con la pastosidad del queso de cabra, es un vinito que le puede acompañar bastante bien, la verdad. Perfecto. Tú eres el alma mater de la barra para afuera, eres como relaciones públicas. Sí, bueno, nos defendemos un poquito fuera, ya que hicimos un estudio de grado medio en Mojácar, en la escuela de hostillería, y luego también lo hicimos en Almería. Y bueno, aprendimos un poquito dentro y fuera del bar y la verdad que se nos damos. Los dos jóvenes, pero los dos preparados y que saben hacer cosas realmente buenas. Tienen los genes de las personas que saben lo que quieren, han trabajado mucho en la hostillería y eso se lo han transmitido y está reflejado en estos platos maravillosos que nos hacen, la verdad. Borja, ¿qué nos hiciste la última vez que estuviste aquí? La última vez hicimos el arroz con carabinero. Ah, es verdad, es verdad. Y el tartar de atún. Qué bueno, qué bueno. El atún es que tenemos varias, bueno, lo trabajamos también en tataki, que es lo que vamos a presentar hoy, la tapa de tataki de atún. Y el otro día hicimos el tartar de atún con un poquito de aguacate. Bueno, el arroz, ¿te acuerdas que después no quedó nada, eh? No, la verdad que no quedó. Estaba bueno, buenísimo. Ese no salió muy bien. Buenísimo, no era buena, la verdad. Bueno, cada cierto tiempo esta gente, este equipo, pues van cambiando. ¿Cómo van surgiendo esas ideas, Alberto? Bueno, las ideas siempre suelen surgir durante todo el año porque siempre el día libre la aprovechamos para o viajar, por aquí cerca por la comarca, o viajamos. Siempre nos gusta comer mucho fuera, la verdad, porque para probar ideas y para sacar ideas nuevas siempre es bueno conocer otros lugares. Y entre los dos, pues siempre llegamos a la conclusión que sacamos un platito. Entre sus ideas y las mías. Está un tándem estupendo. Bueno, incorporan nuevos platos como estoy comentando y el cenachero está elaborando platos constantemente. A ver si tenemos algunas fotografías, Antonio, por ahí y vamos poniéndolas y las vamos comentando, ¿vale? Venga, un pisto. Esto es un pisto que hacemos de emperador. Ajá, estupendo. Lo hacemos, la verdad, que es 100% casero y suele salir siempre, lo hacemos los fines de semana porque tiene, la gente tenemos más público y la verdad que sale muy bien. Borja, la calidad de los alimentos es imprescindible, fundamental. A la hora de cocinar la verdad que siempre es mucho más fácil con buen producto y no solo la verdad que a la hora de cocinar pues no escatimamos en elegir buen producto. La verdad que somos partidarios siempre de comprar un poquito de calidad y al cliente también le agradece luego a la hora de comérselo, siempre le agradece, la verdad. Perfecto. Bueno, ya tenemos puesto el solomillo. Hemos marcado el solomillo y ahora le vamos a poner la cebolla caramelizada arriba. ¿Se ve? ¿Se ve cómo estamos haciendo la operación? Sí, ¿no? Vamos a poner la cebolla caramelizada. Perfecto, vamos a quitar de aquí en medio para que la cámara lo pueda abrir perfectamente. El vino, aquel vino de allí, espérate, Borja, que vamos a echar el vino para allá. Perfecto. Vale, Antonio, ahora sí, ¿verdad? Sí. Ahora ya sí, vamos despejándole a nuestro realizador y director del programa para que ustedes en su casa puedan ver perfectamente como Borja va poniendo y emplatando ese solomillo. Tenemos la torta de solomillo y ahora tenemos aquí el queso de cabra, que es lo que le vamos a poner justamente arriba, que es lo que ahora con el soplete lo quemamos. Lo quemamos, efectivamente. Bueno, ya lo tenemos montado, ya lo tenemos en nuestro soplete. Le daremos un poquito, sin pegarlo mucho, me se va derritiendo. Sin pegarlo. Bueno, se ve perfecto, ¿eh? Alberto, está chulísimo, ¿eh? Es un contraste... Un sabor muy aparente, ¿eh? La carne tampoco hay que hacerla mucho porque... Hay que sellarla. Hay que sellarla, dejarla al punto. Hay que sellarla con un fuego intenso. Sí, sellarla bien por fuera. Para que los jugos se queden dentro de la... Que se quede todo el sabor dentro y que se quede al punto. Luego hay un cliente que nos lo pide un poquito más pasado, pues lo hacemos sin ningún problema más pasado, siempre al gusto del cliente. Pero nosotros siempre, si no nos dicen nada, al punto. Bueno, Alberto, esa imagen... Luego también... Lo dice mucho, ¿eh? Cada vez se ve más bonito. Es muy importante también el pan. Sí, muy bien, muy bien, Antonio. Que es casero. Está genial. El pan casero, tocado. Nos lo traen de sorba y... Bueno, es muy importante también que los productos sean de aquí, de la zona, porque engrandezca el plato. Nosotros ayudamos a la gente a que también, pues, sus productos a través de la cocina. Pues la gente que viene de fuera sepa que el pan es de sorbas, que el aceite es de no sé dónde, que los espárragos son de huelcaloera. Bueno, infinidad de cosas que tenemos en nuestra Almería querida, pues, fantásticas. Y que podemos ponerla en las mesas a través de vosotros. ¿Esa es la verdad? Sí. Bueno, pues, terminamos con la decoración. Tenemos la tosta por aquí. Bueno, bueno, bueno. Perfecto. Vamos a echarlo un poquito más para acá, para que la cámara le la coja bien, perfecta. Y contendamos. La individual que presentamos, que la ponemos en un palé. Sí. En un mini palé. Vamos a ponerla aquí. Este es el mini palé. ¿Se ve? Sí. Bueno, genial, Antonio, muy bien. Se ve perfectamente. Una tostada con queso de cabra, con cebolla caramelizada. Y el solomillo de cerdo y siempre el pan casero. Y pan casero. Y un poquito de sal maldo y la verdad que se queda... El pan de sorbas, que allí tienen un pan buenísimo, una leña con leña estupendísima también. Con el amigo Luis. Sí. Y ahora lo llamamos... Ahora vamos a hacer el costillar confitado. Costillar confitado. ¿Tuviste, Borja, siempre tú claro que ibas a ser cocinero? Pues siempre me ha gustado, desde pequeño me ha llamado la atención el ayudar a mi madre en cocina. Y siempre que nos juntábamos con los amigos, pues siempre me tocaba a mí cocinar. Me gustaba y la verdad, bueno, que siempre me ha llamado la atención. Y a raíz de mis padres montaban el bar, pues desde pequeñitos hemos empezado a estar en cocina. Y bueno, la verdad que nos llamó la atención y sí, la verdad que me gusta. Pues amoso. Estupendo. Bueno, Alberto, seguimos comentando algunas tapas que tenemos por ahí ya con fotografías. Sí, bueno, esto lo sacamos en la jornada de Navidad, una jornada del pincho que hicimos. Sí. Es como una bola de carne, pero en vez de llevar la salsa por fuera, la lleva por dentro. Lleva un poquito de queso y una salsa de carne, un jugo de carne que hicimos un caldo. Y luego se termina con un poquito de queso fundido al horno. Y lo de abajo es una farsa holandesa, que también hacemos nosotros. Estupendo. Y sería... Bueno, ¿esto? Esto es aquí, es un... Soromillo, ¿no? Es lomo. Ah, lomo. Es lomo. Lo que nos hacemos al horno a fuego muy poco tiempo, la verdad, a fuego flojo. Con un poquito de jamón, un poquito de grasa, que le metemos también un poquito de bacon. Y en su propio jugo se cocina. Estupendo. Muy bien, continuamos. Brocheta de... Esto serían unos flamenquines. Flamenquines. Unos flamenquines de jamón llor y queso. Algo sencillo. Muy bien presentado. Y un toquecito de salsa bravo. Perfecto. Continuamos. Bueno, la ensaladilla rusa. Y esto es un clásico de nuestro bar, porque la verdad que muchos clientes vienen expresamente nada más que tomarse una tapita con una cerveza. Es una ensaladilla rusa que hacemos nosotros, casera, muy sencilla. Y nuestra patata. Un clásico, sí, señor. Bueno, aquí tenemos el costillar, Borja. Ese es el que estamos preparando ahora mismo. Ese es el que estamos preparando. Que ahora mismo lo estamos sellando. Sellando. Bien sellado, porque ya lo tenemos confitado. Sí. Que no lo hemos podido confitar hoy, porque necesita su elaboración entre cuatro o seis horas para confitarlo. ¿Cómo se hace, Borja, eso? Nosotros compramos la carne fresca, que nos la distribuye desde el pozo. Sí. Y la verdad, una vez que nos traen la carne, la porcionamos, la confitamos en aceite, poco a poco, a temperaturas entre 70 y 90 grados, que nunca llega a ebullición el aceite. Y una vez que lo tenemos confitado, ya nos lo sacamos y ya la elaboración de la tapa es sellarlo bien a fuego caliente en la sartén y ya luego lo caramelizamos con la miel. Estupendo. Y se queda muy blando. Muy elaborado. Porque tiene su proceso, pero... Son tapas un poquitín más caras la carta. Sí. No exceden de los cinco euros. Pero el cliente que se quiere salir un poquito de la tapa de ensaladilla rusa, de lo básico, pues nosotros ofrecemos este tipo de tapa. No, pero eso no es caro. No, no es caro. No, no es caro. Tiene una elaboración de cuatro o cinco horas. Para la elaboración que tiene y el trabajo que tiene, que todas las tapas las elaboramos al momento. Sí, sí. No es nada caro. Eso está muy bien. Bueno, tiene una pinta extraordinaria. Continuamos con alguna otra fotografía. Continuamos. Sí. Bueno, seguimos sellando el costillán. ¿Cómo definirías tú, Borja, tu cocina? Mi cocina, bueno, a mí la verdad que siempre me ha gustado cocinar, como hemos estado hablando. Y aparte, pues yo siempre soy partidario de ofrecer en nuestros locales algo diferente a lo que todos tienen. A nosotros siempre pues nos gusta ofrecer, no sé, algo distinto, porque el cliente es que quiera comerse ese tipo de comida, que venga expresamente y que solamente pueda degustarnos en nuestros locales. Que nos conocen, tenemos la berenjena, luego también tenemos el costillar, por ejemplo, que somos únicos en Garrucha. Bueno, ahora hablaremos de la berenjena, porque la berenjena ha traído cola. También tenemos cuscú, tenemos hortiguillas también. Entonces tenemos varios tipos de platos que solamente los tenemos nosotros. Y el cliente que quiera comérselo pues tiene que venir expresamente a nuestros locales para poder degustarlo. Bueno, eso ya lo saben, lo estamos diciendo y este programa está dedicado a ellos y por eso nosotros queremos que se acerquen, que se acerquen y lo prueben. Que van a repetir que seguro que aquí viene gente buena, gente que sabe hacer, que sabe cocinar con cariño, con discusión y con eso se hacen este tipo de platos. El cenachero en Garrucha. Vamos a poner otras, vamos a seguir poniendo otras imágenes. Si tenemos algunas imágenes del cenachero, vamos a volverlas a poner, Antonio. Para que, ahí, sí señor. Para que la gente sepa que se ha cambiado. Sí, ahora hemos puesto, bueno, hemos puesto, como se me parece en la imagen, unos taburetes más cómodos con una espaldera, donde la gente ahora se puede sentar más cómodo. Antes lo teníamos sin ese detalle. Sí. Hemos quitado también unos barriles que teníamos antes en la decoración de vino de la bodega, que nos lo regalamos. Hemos puesto ahora unas mesitas altas, más cómodas a la altura. Estupendo. Genial. La pizarra importante para que la gente sepa que las tapas que tienen a diario puedan elegir en su carta. Perfecto. Bueno, le hemos echado Borja el vino. Le hemos echado la miel. La miel. Una vez que le hemos echado la miel. Bueno, primero le hemos echado un poquito de vino, ¿no? Sí, la miel. Y luego, una vez que le hemos echado la miel, le hemos añadido el vino. El vino, primero la miel. Primero la miel. Perfecto. Lo hemos caramelizado un poquito con el costillar. Y en el momento que le damos un par de muertecitas al costillar, le añadimos el vino. Y reduce. Ahora mismo reduce y ya lo que hacemos es dejar solamente la miel caramelizada. Bueno, bueno, bueno. Esto tiene un aspecto. Inmejorable y un olor, ya no te digo más. Le podemos añadir un poquito de caldo. Sí. Le vamos dando. Y también le añadimos un poquito de jugo de carne. Le habéis añadido un poquito de jugo de carne. Le hemos añadido un poquito de jugo de carne para darle este colorcito que tiene. Bueno, francamente, Borja, esto cinco euros no es dinero, ¿eh? Tiene mucha elaboración. La carne es fresca. Nosotros lo elaboramos. Siempre tenemos que elaborarlo el día de antes para confitarlo. Necesitamos entre cinco o seis horas y, claro. No se puede hacer al momento. Yo permise que voy a hacer esto así para allá. Sí. La cámara les coge un poquito de olor porque estamos disfrutando muchísimo con estos dos jóvenes y grandes promesas de la gastronomía almeriense. Porque, aunque sean de Málaga, nosotros cogemos lo bueno y nos lo quedamos. Estos son de Almería, ¿eh? Están trabajando aquí con nosotros desde hace ya mucho y lo sienten y nos quieren. Y por eso están haciendo esta cocina fantástica en nuestra querida Almería. Bueno, pues seguimos confitando este costillar que tenemos aquí. Venga, pues Borja, Alberto, esta cocina nos la ha hecho una persona también que la trabaja con muchísimo cariño. que ya lleva tres generaciones trabajando. Carpintería Ruiz Escoliza. A ver si nos pone nuestro amigo Antonio. Ahí la tenemos, sí señor. Ruiz Escoliza, carpintería, evanistería, en fin, todo lo relacionado con la madera. Ahí tenemos sus instalaciones de última generación. Tienen todo, todo, todo lo mejor en madera. Hacen unos armarios empotrados fenomenales. Hacen unos muebles de cocina fantásticos como esta que estamos disfrutando nosotros aquí en nuestra cocina. Y hacen todo lo relacionado con la madera. Tres generaciones. Puertas, ventanas, todos los arreglos necesarios en carpintería y en madera. Lo conoce todo el mundo porque llevan mucho, mucho tiempo trabajando en la comarca para hacer esos muebles estupendos que fabrican. Allí Mónica les va a atender con muchísimo gusto. Les va a hacer unos presupuestos estupendísimos y se van a ir contentísimos también. Polígono Industrial de Cuervos de la Almanzora. Muy cerquita donde está nuestro canal Indalo Televisión. Un poquito más arriba está Carpintería Ruiz Escoliza. Tres generaciones, como digo, trabajando la madera. Y hacen cosas como las que estáis viendo. Fantásticas. Carpintería Ruiz Escoliza. Y nosotros disfrutando de esta cocina maravillosa. Y seguimos con el proceso. Vamos ya caramelizando, ya se va espesando un poquitín la salsa de la miel. ¿La vamos quitando un poco de fuego? Sí, aún le seguimos un poquito de fuego para que caramelice. Y ya no es que caramelice, simplemente es quitarlo del fuego y emplatarlo. Lo vamos flameando, echando un poquitín de salsa por arriba. Perfecto. Para que coja por todos lados. Y ahora ya que va caramelizando, lo bajamos un poquitín. Bajamos. Y ya prácticamente se puede apreciar que la carne se deshace. Bueno, ya lo creo. Está fantástica. Madre mía. Esta es una tapa, la verdad, que nosotros hace poco, el año pasado, teníamos cada mes, hacíamos una tapa del mes. Sí. Y hacíamos una tapa distinta para el cliente que viene semanalmente. Sí. Ya se va quedando. Tampoco se aburren, ya va caramelizando. Sí, sí. Y entonces, la verdad, que el cliente nos lo demandó tanto que optamos por meterlo en carta. Que seguís. Alberto, pronto vais a tener la ruta de la tapa, ¿no?, en Garrucha. Sí. Bueno, en la fecha de abril tendremos la ruta de la tapa y, bueno, nos pondremos, hermano y yo, en marcha para innovar alguna tapita. Tendremos que pensarlo de aquí a abril. Estupendo. Bueno, pues no dejen de visitarlos porque seguramente os va a sorprender. Ya los tenemos caramelizados. Estos dos hermanos. Estupendo. Lo tenemos caramelizado. Ya está caramelizado. Ahora ya sí. Así es verdad. Vamos un poquitín que se enfríe. Muy bien. Y ahora ya lo que hacemos es emplatarlo. Perfecto. Todas estas tapas, insisto, porque es que parece que no, pero es bastante complicado y todas se hacen en el mismo momento. Tienen mucho trabajo. Caramelicemos a lo mejor día o día en una noche, se caramelizan en el mismo momento del cliente. Y la verdad que… Bueno, la verdad es que tiene un aspecto inmejorable. Esa es la verdad. Lo vamos a emplatar aquí. Madre mía. Y ahora con la misma salsa… Sí, un bote… Un bote que hay por allí. Quítalo por allá. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Que nos llamen la atención porque quieren sacar las mejores imágenes de este plato. Bueno, 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 bueno. Bueno, Borja, no dirás que no están trabajando los de arriba para hacer una presentación. Todo muy bien. No tiene nada que ver con la fotografía, ¿eh? Esto es mejor todavía. Fantástico. Qué genio. Si le damos un poquitín de frío, el jarabe, pues prácticamente se va enfriando. Qué genio. Qué genio. Muy bien. Estupendo. Para que tampoco se nos quede muy líquido en el plato. Sí. Y ahora ya lo salseamos. Bueno, vamos a emplatar esta segunda tapa. Nos queda una tercera tapa y vamos a tener un invitado muy especial. Viene el vicepresidente de la Diputación. Una persona joven también que entiende muchísimo de muchísimas cosas. Vamos a ver un vídeo precioso que han puesto en marcha para que Almería sea más grande todavía. Que todo el mundo la conozca a través de David Bisbal. Vamos a conocer a través de él muchísimas cosas muy interesantes y también joven como ellos. Esa gente, esa savia nueva, esos políticos buenos de jóvenes que están llevando a Almería al mundo entero. Que la gente conozca en realidad esta Almería querida que tenemos nosotros y que disfrutamos. Y lo que queremos es que la gente venga a disfrutarnos. A disfrutar de estas cosas maravillosas que está haciendo mi amigo Borja en nuestra casa. Y a disfrutar de este maravilloso clima que hay en Almería. Y en muy poquito va a estar aquí nuestro amigo el vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano. Y vamos a ir un momentito a publicidad. Pero nada, no se vayan porque enseguida vamos a estar con todos ustedes otra vez muy pronto aquí. En unos minutos nada más. No se vayan, eh.